¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andy y esto nos encontramos en un nuevo sorteo de cuentas chetadas y lobbies privadas para todos ustedes Y antes de iniciar con este video recuerda que puedes dejarme un like para seguir haciendo más videos como este Y que puedes activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver todos los videos y trucos que te traiga a este canal Y antes de iniciar con este video quería decirles que en este sorteo también voy a dar los resultados del anterior sorteo que traje hace una semana Con este me refiero al sorteo normal más no al sorteo de los suscriptores más activos ya que el sorteo de los suscriptores más activos Los voy a dar dentro de unos 3 días o 2 días después de este video ¿Vale? Esto es para toda la gente Así que pues nada voy a dar primero los resultados del anterior sorteo y luego voy a decir los requisitos para el nuevo sorteo que lo van a tener en la descripción ¿Vale? El primer ganador fue Nicolás Flores ¿Vale? Entonces pues nada antes de iniciar con los demás ganadores quiero decir que todos tienen 24 horas para responderme el MD que les voy a escribir por Twitter Y ustedes simplemente me tienen que responder con alguna palabra y yo directamente les voy a pasar su cuenta chetada ¿Vale? Entonces pues nada como dije el primer ganador fue Nicolás Flores El segundo ganador fue Juan Pablo Ortiz El tercer ganador fue Paula Aguipal El cuarto ganador fue Joaquín Marín Y el quinto ganador fue Gabinol700 ¿Vale? Como dije todas estas personas responderme el MD que les escribí por Twitter para darles su cuenta chetada Y pues nada para los que no ganaron lo siento Pero como saben somos 60 mil personas en este canal Y no puedo darles cuentas a todo el mundo Porque si no me quedaría todo el puto día en mi casa haciendo nada, haciéndoles cuentas a todos ustedes Así que lo lamento, espero que entiendan los que no ganaron Para la próxima será les deseo muchas suertes a todos Así que pues nada pasemos con los requisitos para este nuevo sorteo que voy a hacer Y como dije espero que tengas mucha suerte para este sorteo Y el primer requisito como ya saben es estar suscrito a mi canal y al canal secundario El segundo requisito es seguirme en Twitter y dejar like en este video El tercer requisito es comentar algo positivo Y básicamente dejar like en el video que van a tener también en la descripción ¿Vale? Simplemente apenas cumplas todos estos requisitos Vas a estar participando directamente en este nuevo sorteo Si te falta alguno de estos tres requisitos no vas a poder participar y lo lamentaría mucho Pero tienen que cumplir absolutamente todos ¿Vale? También les digo que dentro de unos cuantos días les tengo un video muy especial De los 60.000 suscriptores que les quiero hacer algo especial Y se va a venir lo que mucha gente está esperando Así que pues nada Recuerda que puedes dejarme un like, suscribirte para más contenido diario Dejen así un like Nos vemos todo bien, hasta la próxima Yo soy Andy, bye